Miren, a que esto no pase en ningún programa, miren, de la música Guajira viene al bar y de aquí me voy a destacar con Raulito del Sol, para quien quiero que lo vean. Gracias por venir, gracias por estar aquí, gracias por todo esto, por el piano, por la bohemia, por darme la oportunidad de que el Happy Hour se convierta en un Happy Hour, de verdad. Ya lo es. Hay un concierto el sábado. El sábado, el día primero de septiembre, como todo el mundo, tengo que pagar la renta y tengo que trabajar, ¿no? Entonces, por supuesto, voy a hacer un concierto. Por supuesto, claro. ¿Y va a ser dónde? En el hoy, como ayer, la 8, la 22. Se pasa muy bien ahí. Yo soy fanático de ese lugar. Y aparte, lo que tomo, casi nunca lo pago. Más rico todavía. No, no, porque como no estoy tomando prácticamente ahora. No, yo quiero que tú vayas para que me interrumpas el show así en medio. Por supuesto. Uno de tus monólogos que me encantan. Pero interrumpe tú mi show ahora con la música que va a sonar en ese lugar. Señoras y señores, en exclusiva, en esta descarga única, Raúl del Sol, en el Happy Hour. Suena así. Tengo que pagar la renta, la cosa está mala. Al igual que todo el mundo, los artistas, queremos huir. Algunos piensan que esto de hacer canciones es cosa sencilla. Que es abrir un diccionario y descubrir que las palabras riman. Galucho, no es tan fácil. No entienden que para esto hay que tener talento. Que esa carrera lleva sentimiento. Que por más que lo estudien se nace con esto. Yo no soy abogado ni doctor. No soy gerente de ventas. Solo soy un trovador. Con eso pago mi renta. No soy autor de Colibú. Ni modelo de Orca de la Renta. A mí me quieren porque soy el alma de la fiesta. Ye, 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 yo. El alma de la fiesta. Ye, 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 yo, yo, yo. Igual que tú cuando empieza el mes. Yo tengo que pagar la renta. Los filets no salen de mi cabeza, muchacha. Yo tengo que pagar la renta. Con las preocupaciones no hay quien haga una letra. Yo tengo que pagar la renta. Yo no soy abogado ni doctor. Yo tengo que pagar la renta. La música fue el regalo que Dios me dio. Yo tengo que pagar la renta. ¡Bravo! Te gusta, ¿eh? A que huele a descarga esto, ¿eh? A que huele a pasarla bien. ¿Cómo sabes? Como que a mí me encanta esto de la bohemia. Hoy me voy a tomar un lujo, ¿eh? Y me voy a regalar algo. Y tú me acompañas. A ver. Mucho gusto. Se fue la juventud. Así de fácil. Te sentaste al costado de lo vivido. Y a tu alma llegó algo que dijo, en un susurro, soy la vida. No la vida entera. Soy la vida que te queda por vivir. Soy la calma. Siempre estuve aquí. En tus arranques, en tu ira, en tu rabia, siempre estuve aquí callada. Esperé que transcurriera esa premura con la que viviste hasta hoy. Debí vivir con esa carrera contra el tiempo que al final nadie gana. Porque nadie le gana al tiempo. Soy, soy también la experiencia. Me formé cada día a tu lado en lo bueno, en lo malo. En cada uno de ellos yo crecía para presentarme ante ti. Quizás no me reconozcas o me rechaces porque es muy difícil entender que estuve en cada fracaso, en cada mala pisada, en tu soberbia, esperando el instante junto de ayudarte a entender que sin vivir lo vivido no habría sido posible llegar hasta aquí. Ahora respetarás más el tiempo que te falta por vivir porque viene lo más difícil. Tendrás que despedir gente querida, familia, amigos. Soy la sal de tus lágrimas y esa sensibilidad que tratas de esconder. Soy el dolor que no expresaste, el grito que no salió de tu garganta. Debes entender que aquel tiempo que en apariencia no corría ahora huela. se te escapa. Por eso también soy la ternura con la que verás tus hijas crecer. y casi sin notarlo en unos años la llevarás al altar preguntándote ¿cómo fue que pasó la vida? ¿cuándo pasó? Soy la sonrisa plena y también la paz. Las canas que están llegando y esas líneas que no quieres ver pero te están marcando el rostro. Soy también la negación pero tú y yo sabemos que llegó el instante de empezar a andar el resto del camino. No te asustes muy pronto te darás cuenta de todo lo bueno que trae colores mágicos sabores insospechados te verás libre de la terquedad la petulancia la imprudencia y al final llegará la sabiduría. no la has notado pero ya eres más persuasivo y sabes que no hay mayor riesgo que el riesgo en sí mismo. Aprenderás a entender que no te perdona y encontrarás el perdón para todos los demás aceptarás tu semejante en toda su diversidad y esa tolerancia solo será posible cuando alcances tu propia libertad hoy lo más preciado que tienes es tu tiempo y cada minuto deberás vivirlo intensamente como si fuera el último queda lo más difícil envejecer feliz alegrando a la gente que es la fuente de tu propia alegría con la pauta que impone tu tiempo todo está al alcance para que el resto sean los años maravillosos y plenos que tú deseaste tus pies aprendieron el camino pero no puedes seguir sin hacer un alto mirar atrás reflexionar y pensar y decir esto también es la vida pero es más fácil el tiempo y la ausencia pero su tren vendió boleto de ida y vuelta son aquellas son aquellas pequeñas cosas que nos dejó nos dejó un tiempo de rosas en un rincón en un papel o en un cajón como un ladrón te acechan detrás de la puerta te tienen tan a su merced ¡Suscríbete!